Me he enamorado y no se como decirle que la amo tanto Carita de ángel que entregó todo mi amor, mi alma, mi vida, hasta el corazón No sé ni cómo sucedió, solo sé que me enamoró Esa mirada pudo más y me ha robado el corazón Te vi, te vi y tú me enamoraste Te vi, te vi y como me gustaste, te doy entero mi amor Te entrego todo el corazón Te vi, te vi y como me gustaste, te vi, te vi Y tú me enamoraste, te doy entero mi amor Te entrego todo mi corazón Me he enamorado y no se como decirle que la amo tanto Carita de ángel que entregó todo mi amor, mi alma, mi vida, hasta el corazón No sé ni cómo sucedió, solo sé que me enamoró Esa mirada pudo más y me ha robado el corazón Te vi, te vi y tú me enamoraste Te vi, te vi y como me gustaste, te doy entero mi amor Te entrego todo el corazón Te vi, te vi y como me gustaste, te vi, te vi Y tú me enamoraste, te doy entero mi amor Te entrego todo mi corazón Y tú me enamoraste, te doy entero mi amor Y tú me enamoraste, te doy entero mi amor Y tú me enamoraste, te doy entero mi amor Y tú me enamoraste, te doy entero mi amor Y tú me enamoraste, te doy entero mi amor Y tú me enamoraste, te doy entero mi amor Y tú me enamoraste, te doy entero mi amor Y tú me enamoraste, te doy entero mi amor Y tú me enamoraste, te doy entero mi amor Y tú me enamoraste, te doy entero mi amor Y tú me enamoraste, te doy entero mi amor Y tú me enamoraste, te doy entero mi amor